Bueno, yo creo que es muy importante la educación. Yo creo que nuestro país se va a salvar a través de la educación. Entonces, si importa el daño que se ha hecho a la educación en México, ojalá y no sea irreversible. Y ojalá y nosotros podamos impulsar a los jóvenes a que lean, a que crean en sí mismos a través de la cultura y a través también de una formación que no han recibido, que no ha sido buena. Ahora está el gran peligro de las telenovelas, que son siempre la misma historia. No lo mates, es tu padre. Esas historias tan idiotas que tenemos que ver. Pues alguna vez siempre me las platican. Y todas esas perdederas de tiempo que giran en torno a... al sentimentalismo y hacen muchísimo daño, ¿no? Hay pocas cosas edificantes. Y yo creo que nosotros podríamos, de veras, educar a través de la televisión.